Hasta el lugar donde descansan los restos del escritor Cienfueguero, llegó una representación del Centro de Promoción Literaria que lleva su nombre como parte de una amplia jornada. Se construyó una jornada que inició el 5 de enero con el natalicio de él y que combina el 28 de mayo. Una jornada donde hubo recitales poéticos, lectura de poesía, donde las principales peñas y espacios digitales o presenciales se dedicaron de una forma u otra a la obra de Florentino Morales y se promovió los libros que tenemos en el centro, en el fondo, Florentino Morales, ya sea Flora y Fauna, la biografía de Mese de Matamoros, Abueleses y demás. Cada día es un homenaje a Florentino, a través de nuestras investigaciones, de nuestra escritura, haciendo cultura en sentido general para Cienfuegos y para nuestro país. Sus aportes que todavía nos apoyamos en muchas de las investigaciones que él nos dejó, a otros que continuamos su obra. Es muy importante que Cienfuegos les rinda tributo. Específicamente el mes de mayo ha sido virtual. Se recibieron trabajos, el jurado está sesionando, se va a premiar el martes 28 y el jurado está compuesto por Orlando Félix García Martínez, la doctora Maciel y Héctor Leandro, como todos conocemos en el mundo literario artículo, es el jurado para esta jornada. Es este el tributo de los seguidores de la obra de Florentino Morales en el aniversario 26 de su muerte. Alien Armas Enríquez, Notisur.